Allí tienen ustedes el castillo rojo de la Alhambra. Debe su nombre al color rojizo de la arcilla. Los árabes lo llamaron Alkuala Alhambra cuando, en 1238, Mohamed Ben Alamar tomó posesión de Granada durante la invasión de los árabes. Este castillo, con sus murallas fortificadas, con sus jardines y sus fuentes, fue la mansión durante siglos de soberanos orientales. No aprecia el arte morisco del siglo XIV. Me reconoce, ¿verdad? Espero que habrá escuchado las órdenes, señor Munro, y traerá el recuerdo de Holanda. Desde luego. ¿Y usted ha traído el souvenir para mí? Dime la cajita, por favor. Todo en regla, Rex. ¿Puedo dutearte? ¿Satisfecho? Yo sí, pero... ¿No compruebas el contenido de la caja? No me han ordenado nada. Es más, nosotros nos fiamos. Tú eres un amigo. Hasta la vista, Rex. Que lo pases bien. Obras he visto sin vergüenza. Adoro a España. Pero, ¿no me habías prometido llevarme a ver el flamenco a Granada? ¿Flamenco? ¿Cómo no? Hace un montón de tiempo que he prometido llevarte. Y sin embargo, nunca he cumplido mi palabra. Pero esta vez te prometo que la cumpliré. ¿Tú entiendes las canciones flamencas? Están contando una historia de amor y de muerte. ¿Te gusta? ¿Y a ti te gustan las historias de amor y de muerte? No, no siempre. ¿Nos marchamos? Sí. ¿Nos marchamos?